¡Ey! ¡Hola peña! ¿Qué tal? ¡Soy peligros! ¡Sixixix! ¡Semos peligrosos y estamos en Legend of Keepers! Prologué, que es gratuito Lo subí ya, pero me moló Y lo voy a continuar un poco más A jugar mi partida esta Que... Cargar esta partida Esto se quedó en la semana 19 Este juego Me moló, tiene lo suyo No lo he podido poner en Ultra Wide otra vez Pero no pasa nada, creo que lo grabé así como hoy Estoy pensando, si me quedara el monitor 2K Como principal Puedo tener los dos, vale, un 21.9 Y uno 2K Y cuando haya este juego, pondré como principal El 2K 16.9 Y se verá perfectamente entero Y bien, y a 2K Cuando juegue Conducción y juego Pongo que van a 21.9, pongo como principal el 21.9 y tal Lo más seguro es que me quede los dos Voy a tener dos monitores dentro de poco Ya tengo, ¿no? Pero el secundario mío es una mierda de 5 eurillos 1024 por 1024 Entonces, no, tendré dos Que siempre será secundario o no Cuando juegue en uno tendré que ponerme un poco torcido Ya veremos cómo lo hago Que me desvío, ¿no? Estoy emocionado Con un monitor nuevo Estoy emocionado Vale ¿Cómo era esto, loco? ¿Cómo que todo a level 1? Si yo tenía gente subía de nivel ya, ¿no? ¿Qué, qué? ¿What? Pues nada En serio Yo tenía gente que subía ya el nivel, ¿no? ¿Cómo empieza esto así? A que no me acuerdo ya A ver, este iba aquí Coño, yo que no me entero Este iba aquí Y este aquí Validar Siguiente Cuerno de batalla a level 2 Si ves, hay cosas que sí que tenían subidas de nivel Ahora aquí colocábamos ¿Ves? Tengo un nivel 2 por aquí Uno grande al menos Uno que vuela Validar Y luego ya estoy yo, ¿no? No, otra trampa Que también era nivel 2 Y luego ya estoy yo Yo, se supone que este soy yo Eh, si llegan a mí A ver Ahora veremos Esto iba automático Es muy automático Pero, oye, está chulo Era automático, ¿verdad? Ah, no No, no, no No era automático, ¿no? Yo escojo qué darle En mi turno Escogía qué darle Me lo revientan A grande No deberían de reventarme A ver si me Joder, que no me ha tocado Miedo Bola de fuego Bomba Yo puedo elegir a quién Quiero que ataquen ¿No? Porque habría que ir a por Uno todo el rato Eso es Una duda que me quedé En el vídeo anterior Ajá La trampa Vamos a ir a por A por este Ir a por este Ir a por este Ir a por este Pesadilla Para todos Perdón Hay que matar Hay que matar a este Hijo de puta Bloque de hielo Para él No, me acuerdo De verdad Que atacaban A quien querían A quien más Les convenía O algo Uy, 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 uy Bueno, bueno, bueno Toma trampa Bueno, estos ya No van A poder Que van a llegar A por mí, ¿eh? Látigo Bueno Va a llegar solo uno Tal y como vienes Te vas a ir, chaval Te vas a ir rapidito Cuidado, ¿eh? Tengo media vida O sea, tengo la vida tocada, ¿eh? Latigazo Tengo la vida tocada, ¿eh? ¿Se te queda la vida Tocada, tío? Me cago Has logrado proteger el tesoro Sí, sí, sí Muy bien Confirmar No tenía la vida entera Eso es un puto problema ¿Cómo le sumimos la vida Con el médico? Aquí Me acuerdo que Entre semana y semana Salían cosas diferentes Mira, la vida, la vida, tío ¿Cómo subo mi vida? No podemos subirle la vida, tío No me jodas Esto ¿Qué? Todavía nada Talentos Information Un puto problema esto, ¿eh? Le quiero subir la puta vida A mi personaje Si no Eso Bueno, va a acabar Jodiendo Médico Médico Ha decidido haceros una visita A raíz de los resultados Agradecer Pues no No ha subido la vida ni nada Ni con el médico Ni con nada Evento no Alquimista Erige Artefactos de mi poder Tengo una mierda, chaval Transmutar Vale Nube envenenada Muy bien, continuar Evento Por cojones Pero, ¿cómo le subimos la vida? ¿Pagar? ¿Te encuentras por casualidad Con un donador? ¿Eh? Ah Le pago, venga Y no me ha dado nada Vaya Pensaba que le pagaba Y me daban algo, ¿no? Este icono de aquí arriba Que era Empleados Trampas Muy bonito Todo ¿Subir el nivel o qué? ¿Dónde subíamos el nivel? No me acuerdo Tampoco Supongo Era como Pasando semanas Algo entremedio, ¿no? Ingeniería Aquí subimos el nivel Aventuras Veteranos Pero la vida de mi colega Tío, en serio Cuando nos maten ¿Nos han matado o qué? Aventureros Vamos a prepararle el terreno Pues bien Cuerno de batalla por dos Para empezar Validar Mis monstruos Que no suben de nivel Los cabrones Cuesta oro O algo Pam 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 Casi Que lo pongo a voleo No No le veo una estrategia Concreta Concreto Pam Oye, esto lo estoy poniendo igual Pam Eh, eh Mira, un level 2 por aquí Sobre todo No te dejes a los level 2 No más Ey Uh Level 2 Y es nuevo Hostia, la rana La rana La rana, no Eso es una rana chunga, eh Y aquí estoy yo Pero con media vida Pues venga Que llegan Vamos a ver Mucha gente Veo aquí Descarga tóxica Mmm Algo les tiene que ir jodiendo Eso les va a quemar Es como ácido en la piel Adiós Yo tengo uno menos Bola de fuego Es que hay que subir Es de nivel Hay que subir Hay que subir Es de nivel Joder Paquete Le hemos hecho poco daño aquí, eh What Intimidación Látigo ardiente Va a estar justito esto Venga, va Torbellino Bien Esto me ha gustado más Miedo no Miedo no Bueno, da igual A ver si le Le jode, tío El miedo luego Buah Es que Es que no vea Chavales level 2 Venga, hombre What the fucker Colega Unidad especial Menos mal Menos mal Que le quito media vida A ese Porque Uuuu Esto va a estar Sumo Eh, la rana A ver, la rana Ácida Ahí está Bien Bueno Me van a dejar Me van a dejar Tiritando, eh Te lo digo, eh Me van a dejar Bueno Ese tiene miedo Ay, 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 ay Ay, 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 ay Bueno Me quitan poco Esclavitud No sé yo, eh Mejor un Un golpe Y ya está, eh Un golpe directo Ay, ay, ay Qué justo, tío Y mi vida ¿Qué, nen? Latigazo Yo creo que es lo mejor Es lo mejor Directo 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 a la cabeza ¿Cómo Le puedo Subir la vida A mi colega, tío? O sea, a mí O sea, al guardián De ahí, eh Al guardián Es que no veo Cómo, eh Solo sé que entramos Aquí dentro Y tengo La información bloqueada Y los talentos Que no puedo poner Ninguno todavía No puedo poner Ninguno todavía No podemos hacer nada, tío Debería de subir Y los artefactos Que ahora no tengo ninguno Tampoco le hace falta, ¿no? Pero esto sí, tío La vida sí La día falta No sé No sé Ingeniería O curso Ingeniería Vamos a subir De level La rana me ha gustado Mejorar ¿Podemos subir algo más? No Solo es una cosa Cada vez que entras ¿Verdad? Muy bien Dejarlo Mercader Recaudadores Mercader Que era Mercader Para contratar algo más No tengo dinero No nos llega el dinero No No Solo puedes elegir Una vez entrar No puedes volver a lo otro Piénsatelo bien Mira el dinero Antes de entrar Paquete Curso Ha recibido Una carta De centro de formación Profesional Ha cambiado Una suma de oro 400 Me cago en tu puta madre Tío Pero esto vale mucho ¿De dónde consigo yo Ir cheto a esta altura? Si es que no puedo hacer nada Saquear Seminario Entrenador Saquear Vamos a un pueblo Por ahí Y saqueamos ¿Eh? ¿Oro perdido? ¿Que me han saqueado a mí? Me cuesta de Dios O sea Voy a saquear yo Y pierdo Veteranos o champion Wow Me da a mí que vamos a morir pronto ¿Eh? Pero esto es nuevo, ¿no? Champion Peña ¿Champión? ¿Champión? ¿Qué es esto? Que nos viene aquí Pero si son tres champions ¿Cómo que champion? Uf Que puta Vamos a ver No sé si habrá Algún truco de cómo colocarlo Creo que no, tío O sea Pim, pam, pum Validar Me parece que esta va a ser nuestra muerte Nivel 3 Hombre, por favor Validar Validar Otra trampa Que raro, ¿no? Validar No, no era raro, no Es lo mismo Eh, pua Me falta nivel, tío De la gente, tío Aquí Boala, tío Encima ¿Dónde está, tío? Mi gente fuerte Y el cachito de vida Que tengo No sé yo Esto sí que lo veo justo Champion Dice Uy No he pasado nada Eh Cuchillo Buah Esto es para estar muy cheto Ay, 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 ay Bueno, bueno, bueno Bueno, bueno Pero que dice La doba hasta el atrás, colega Me parece que para poner Champion Hay que estar muy Un poquito más cheto, vamos Un poquito más poder Eh, látigo al diente Un poquito más de poder, por favor Ay, Dios Van a llegar casi enteros, tío No Y estos encima son nivel 1 De la mierda A lo mejor es bueno, hombre Mira, al menos Al menos matamos a uno Uy, uy, uy Espérate Espérate que ni a uno No me jodas Venga Bola de fuego Siempre uso el mismo No, pero dale a este Y mátalo Ya, este se va a morir Este se va a morir Dale, dale, dale Un golpe salvaje Dale, espera Uno No muere Que no ha muerto, tú Pues estamos foques Lol Ay, Dios Ya ve Con el poco vida que tengo, tío Lol Desafío ¿En serio? Buah, Dios Hasta aquí ha llegado la historia De... Él ¿Eh? Te has ganado el finiquito Dice ¿Por qué? ¿Por qué hemos llegado hasta ahí Y luego hay que repetir? Semanas 29 Oro conseguido 102 Empleados Masacrados 43 Héroes derrotados 20 Puntuación Tal Oh Toma roguerique, ¿no? ¿Rogerique? O sea Vuelve a empezar ¿Qué dices? Me cago en... Clasificación Está la clasificación de Steam Ulo ¿De qué? Dos millones han hecho ¿Qué dices, tío? ¿Qué es esto? Vaya flipados de la vida ¿Quién ha jugado tan...? Hasta ahí Ahora Es una putada, ¿no? Como no guardo partida Puedo volver Sí La voy a volver a cargar Y lo vamos a hacer Pues pasando de... Hechicera Esclavista Podemos también coger otro Es diferente Pero voy a seguir la mía Restablecer No, que va, tío Pero si no puedo tocar nada, tío Restablecer, dice ¿Restablecer de qué? ¿De qué, colega? ¿De qué? De nada Si no, no puedo tocar nada Eh... No vamos a ir a... ¡Ay! Me vuelve a empezar Pues no Si vuelve a empezar Empezamos con otro Me vuelve a empezar, ¿vale? Con el esclavista sería Pues vamos a empezar Una nueva partida Entonces crear No, tutorial No me hace falta Y... ¡Ah, no! No puedo Están bloqueados ¿Hasta dónde tendremos...? Tendremos que llegar un poquito más lejos Me cago en tu puta estampa Ah, nada Pues nada, hombre Punto de talento cero Pero es que no he conseguido Un punto de talento En toda la partida de antes Bueno, ahora corto un poco el vídeo Agachito Pongo ya prácticamente Lo primero que me salga Y aquí soy yo Me esclavista Con todo... Con todo oro Y con toda la vida entera Que eso es lo chungo, tío Los suyos que no le lleguen a tocar Nunca Es tocada, va Es complicado Es complicado La dificultad del juego Pues es llegar a... A muy lejos, ¿no? Es llegar a muy lejos Es llegar lejos Cada semana Semana 29 Como una partida No he estado mal La verdad es que, claro Entonces... Molaría que pudieras continuar De otra forma Que eso de volver a empezar No es lo suyo No es lo que más me guste Mira que ya hemos empezado chungos, ¿eh? ¿Pero chungos? Un poco mejor Pero hemos empezado chungos Ya, nada más empezar Empezábamos chungos, tío Oleada espectral Flecha envenenada Esto parece que hace más Y tiene que tener defensa, tío Si o no Joder, tío No es fácil, tío Cuidado que no sé ni cómo Hemos llegado a la semana 29 Ante golpe salvaje Pero muere ya, coño Se queda con una puta mierda Al otro, al otro Bueno Ahí aguantan, el mío Este muere ya Muere tesoro Mira, lo que no muere Tiene aún fuerzas para dar, ¿eh? Ahí, golpe salvaje A tomar por el hombre No van a llegar No van a llegar Flecha Bueno, sí va a llegar Uno va a llegar O no Uno llega o no llega Ni va a llegar Ni va a llegar Golpe salvaje Sí Llegará, pero no me... Que no te quiten nada de vida, ¿no? Al final No, no, que va No llega No llega Así es lo suyo Que ni llegue Venga, trampa A tomar por culo No llega Te dan dinero Bobina eléctrica Cositas Muy bien Confirmar Hay que saber Quizá cómo usar las cosas No me acuerdo ya, tío Mercader Ingeniería O evento Ingeniería Porque vamos a mejorar Algo ya Tonto Sí, 600 de dinero Sí, tonto No, 600 Eh, la sierra me ha gustado Mejorar Y podemos mejorar Dos cosas, chaval Esto va a valer la pena Incluso podemos mejorar Tres cosas Esto ya es muy raro No, tres no Sí, tres sí Pero esto creo que es la misma cosa Ah, no Tres cosas No Sería muy cheto, ¿no? Vale Semana 3 Evento Que esto va variando, ¿no? El jefe de idea diseñó una nueva trampa Que está muy guapa Y la puedo comprar Vale Esto no me acuerdo lo que puse Soy tonto He entrado al mercader Y no tenía dinero Es que, es que de verdad, tío Hay que pensar Lo he visto junto antes de entrar Y lo otro era viaje Viaje de negocios Seguro que era mejor, tío Seguro que era mejor el viaje, tío Bueno, ahora otra ronda aquí Vamos a poner las trampas Con más nivel Y los luchadores De manera aleatoria No he conseguido Que subieran ni siquiera de nivel Ellos, ¿no? Algunos sí Supongo que era automáticamente O que no me acuerdo ya Y nada Pues ya está Del tirón mató a uno aquí A ver, este no lo uso nunca Masaque Hostia, me va muy bien también Cada uno tiene lo suyo Pesadilla No sé cuernos Prefiero A ver Que me tiran ellos ahora Pero bueno Estamos todos vivos Aliento gélido A ver Va a probar No iba mal Pero es que no les quita mucho Igual los deja tocados Golpe salvaje Bueno Aguantan Bastante Los míos Un poquito Ahora mataran a ese Pero este aún no Y aún podré meterle un poco más No hace mucho daño Bueno, sí Bueno, sí Esos tampoco van a llegar a verme A mí Al final de la gaga Mazmorra Mazmorra Venga, disco Nada que hacer Te miro y te reviento Loco Ah, ya está Proteger el tesoro totalmente Artefacto 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 ¿Esto qué es? Me dan artefactos Que esto no sé yo Lo que tenemos que hacer con ellos Pero algo hay que hacer ¿Puedo coger uno? Hay que coger uno ¿No? O todos Es lo que no me queda claro A ver, tíos Ingeniería Vale dinero Mejorar las cosas ¿No? Y tenemos 200 Va a ser justito Yo iría por un Entrenador Tonto También vale dinero Pero si tenemos Vale, aquí es donde se suben de nivel Este no hace mucho daño Lo subimos para que haga más No, no me dejan Pues subiremos el que valga 200 Tío He visto que alguno valía 200 Como ese O como este Este Entrenar Muy bien Y lo que me han dado, tío Esto, ¿no? Colmillo de Melinda Vale Cuando te sale al final Eliges uno Solo Solo eliges uno Saquear Esto antes me ha ido muy mal, ¿eh? Pero ahora tengo muy poco Se ha ido a saquear Y en vez de ganar dinero He perdido También habrá que saber dónde ir, ¿no? Ganancia de oro 57, 81 81, 115 81, 115 Saqueo A ver Vale 106 Es que antes he ido a saquear Y en vez de ganar he perdido Mercader No tenemos dinero Un evento Muslitos de humano Dice, tío Que me estás container Toma Y me da Muy bien Uy, cuánto dinero me han dado Sí, señor Esto es lo que no he puesto antes Viaje de negocios O evento Va a poner un evento Un monstruo muy prometedor Que está buscando trabajo Si lo contrato Por este dinero Venga, va, ¿no? Imagino que ahora tenemos Alguien más en nuestras filas Aventureros o veteranos ¿Cuál es la puta diferencia? Recompensa Tal Vale Nos da más recompensa Veteranos, tío Voy a Arriesgar ahora Con veteranos Este es el Que hemos contratado, tío Vaya cara de pacheco Validar Este vídeo va a ser más largo Lo previsto No sé Voy a seguir hasta donde Hasta donde llegue Todo metido Haré muchos cortes Vamos a ver Viene la primera ronda Le meto con la trampa La segunda ronda Este es el que tenemos En nivel 2 El dragón este Con nuestro primer tirón Está bien Pero no O sea Pero bueno A ver Es que los suyos Que no lleguen al final Que ha hecho este hijo puta ¿Vale? Lol Me ha deshecho Bueno Venga, va Desmuestra tu nivel 2 Cabrón Pues no se le nota, tío El puto nivel, eh Casi hemos matado a uno Pero están los 3 ahí Ese muere ya Ese muere ya Látigo ardiente Sin piedad A ver ¿Qué era eso, tío? El sin piedad No lo entiendo Este tiene que morir ya Pero ¿qué hace Vipo este cabrón, tío? Voy a malgastar un golpe, tío Por matar a ese De carga tóxica Separe a todos Y ese muere ya Menos mal, tío Si no es que malgasto Miedo a los muertos Se lo voy a poner He matado a dos Solo va a quedar uno Bien, eh No va a llegar El rollo es que Hay que saber Cuando Darle a aventureros Que son más fáciles Y pasarán más semanas O darle a Veteranos Que son más duros Pero te recompensan mejor, ¿no? Podemos coger O el dinero O un Monstruo para mí O la catapulta Creo que el dinero Esto también es delicado Ahora tendría dinero Para el mercader O entrenador O ingeniería Entrenador No hemos comprado a uno Pero lo que vamos a hacer Es subir el nivel a otro A ver Voy a subir a este Y voy a subir a más ¿Sabes? A este Y ya no puedo más Pero si subes a dos Está bastante bien Por eso he conseguido el dinerín Y está guay A ver Que no veo ni el dinero ya Ninguno más puedo Muy bien Entrenamiento Evento Claro El entrenamiento También vale dinero Ahora no puedo Pues evento Adiós Adiós Algunos empleaban Con mi humano Podrido, tío Y están Hijo de puta El evento también puede ser malo Tener cuidado Tengo Esos dos Que no pueden combatir En ocho semanas Hostia Una carrera de jabalís Y he ganado Yuhu 300 Semana 14 aventureros Hombre Cuando salen duros ¿Verdad? Cuando salen Veteranos Los rios Y da por ellos Con todo Venga aquí Mi nivel 3 Loco Y este nivel 2 Le meto con lo fuerte De entrada Si, no Por si muere alguno ya Y luego me he quedado Super justo de gente Uy Pero bueno Suficiente Ya está Otra trampa más Cuanto más nivel mejor Y ya estamos Primera entrada Le damos con el disco Aquí A ver Este hace un montón Que no lo uso Cuchillo carnicero Un hostia Joder Que flojo Le ha dado Esperaba más De ese gran hombre A ver A ver Que este es duro Pero en defensa No eh Tiene nivel 3 Pero en defensa En defensa es una mierda Loco A ver pesadilla Que los cuernos Siempre son flojos Al menos Que los deje a todos Ahí jodiendose Un poquito Psicológicamente Y Y muere A gusto Muere en paz Adiós los dos Aquí Es la habitación De la purificación Látigo Bueno En el siguiente cuarto Están Estos de nivel 1 Y Ves Estos para ser aventureros Que son más flojos Van a llegar hasta el final Demasiado bien O que Golpe salvaje Van a llegar Algo le quitarán A Mi último hombre O le haga Espectral Bueno Solo llegará uno Pero Vamos Déjame Déjame vivir Golpe salvaje El otro se podría morir ya Con un poco de susto O algo Míralo No se muere De todo eh Que no se mueren Vale Queda esta trampa Pero muere ya Colega No veas tú Hostia Pues ha muerto ese Mira al final El que estaba todo hecho polvo Tío Ha llegado Pero para nada Venga Esto es importante eh Lo que no me pone el nivel Si Es que si lo pone ahí Nivel 1 Muy poco dinero me dan Pues nada Habrá que cogerse Los que te dan También tienen pinta Este tiene pinta De muy diablo Si me dan muy poco dinero ¿Verdad? Pues Venga 400 Vamos a entrenar a alguien O mejoramos trampa Diría que mejorar a alguien Entrenar Eh Ah es todos Es todos Pensaba que era alguien Es todos Saltar a la cuerda Hostia puta Que son lágrimas Tío El entreno Son lágrimas O sangre Menos mal que tengo algo Tío Madre que parió No era dinero Para el entreno Al loro eh Al loro Pero los artefactos Tío Me faltan Me faltan Entrenar Más Entrenar Más Eh Gasté sangre No Pero Evento Vaya hombre Dos de mis empleados Estaban peleando Como dos elfos Por el último bote Acondicionador Lo ignoro Tío Lo ignoro Si lo sanciono Va a ser peor Otro evento Joder Uno De la trifulca anterior Como Joder No he hecho nada Pues lo han matado Me han matado a uno Espero que sea uno De los mierdas No Evento o ingeniería No si me Venga trampa Que eso es dinero Una trampa Para mejorar Voy a mejorar esta Mucho No Y luego La que pueda Un poco Ya no puedo ninguna Dos cuarenta y cuatro Por seis Mira esta Pero si que ya tengo una nivel dos Para que repetías No gracias Pues me voy para atrás Y Que hacemos Aquí empezaría a ser Delicado Aventurero Arriesgando Veteranos Arriesgando más Que si nos toca la vida del otro Del último ¿Verdad? Pero creo que esta vez lo estoy haciendo mejor Que el vídeo anterior Validar Le voy a poner primero lo duro Primero los fuertes Y luego Vamos bajando Pues ya está montado Vamos a ver Llega El disco El disco Que ya es nivel tres Y aún así Mira el último No le ha quitado nada Tío Cago la hostia Lo que veo Que con que Suban de nivel Atacan más fuerte Pero en defensa No tío En defensa No suben Tío Ahí va a estar lo chungo Grito de terror Claro Le va quitando a todos Y esto les afecta luego Pero machaque Era mejor el golpe salvaje Creo este hombre Me están aguantando Un poquito más Porque los ataques que me hacen No son así como directos Como este Que no quita mucho Pero es directo ahí Vale Este va a morir ya O no Voy a otro Ese sí que va a morir ya Este también Bueno Pero al menos Han aguantado Los míos han aguantado un poco Los dardos Eso de mierda Tío En serio Aquí Siempre le doy latigazo Al diente Pero Sin piedad Intimidación Demasiado Efecto psicológico Esas cosas Y estos son flojos Estos son flojos Tío Y sus ataques No hacen mucho Tío Mierda 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 No hace nada Casi Ahora sí que me van a llegar A tocar a mí A mi explorador Final Explorador Bueno El otro está de rodilla Que se quiere levantar Todavía dice Pues sí que va a llegar A me darán un golpe Ey Le sube la vida Notas ¿Cómo que le sube la vida? Latigazo Ah mira Mira Ni me han tocado Pues Ah mirar Aquí está La salud máxima Al final Estaba Pero no me la han tocado Si no me la han tocado Nada Y esto que es Que sube de nivel O como Que sube El desafío Sube ¿No? O una trampa nueva Oh what the fuck Vamos a subir a este Colega Como la vida no hace falta Pues le subimos El desafío Eh No sé que poner aquí Venga Mercaderes Dinero Voy a comprar a este Porque no tenemos Muchos Tampoco Y Ya está Porque no me llega Para trampa Ni nada Dejemos Evento A ver que pasa Que son muy random Se han puesto en huelga Piden una prima Con una huelga De tres semanas Tío En serio Tío Pues no les puedo pagar Porque no tengo Huelga de tres semanas Menos mal que he comprado Uno El entrenamiento Era con sangre Podemos saber Si hay Si Y dinero Vale No pasa nada Vale Pues podemos darle A este Y a este Doble entrenamiento Si señor Las lágrimas Yo no sé Para donde salían Igual es Con dinero del juego Pues A veteranos Otra vez Lo que pasa Que ahora me faltan Guerreros fuertes Loco Me faltan fuertes Tío Me faltan fuertes Y No sé yo Si me falta de todo ¿Qué dices? Me faltan Guerreros fuertes No De todo no Míralo Bueno Un nivel 2 Ay Dios Me faltan fuertes Me van a dar Para el pelo Tío Me cago en Ya verás Tenemos el artefacto Que es un artefacto De mierda Solo Las trampas Están algo bien Y este tiene El desafío Que se lo he subido Antes Pero Joder Joder Justamente Los que te putean Que si se pelean Que si quieren un aumento Que si cualquier evento Que te van a quitar A alguno Para que no uses Justamente Van a ser los buenos Que casualidad Este me lo he comprado No representas Cabrón Justamente Los que Te van a joder Van a ser los buenos Casi será mejor Evitar los eventos A no ser que sean Ya obligatorios Una semana Buyos Que mal Que mal Es que tío No va a morir Ni uno de ellos Tío Se van todos Completitos Encima le acaba De subir la vida Me cago en su puta madre Tío Le acaba de subir La vida A uno ahí Me cago en Látigo ardiente De manera Trampa Mira ha muerto este Pero el otro Que estaba en la mierda Y la subió Toda la vida Tío Me van a hacer daño A ver si en algún final Ponemos la vida a tope Luego otra vez A ver el desafío Que me lo he subido Para algo Vamos a verlo Desafío O no le veo yo mucho ¿Qué ha hecho desafío? ¿Qué le ha hecho? Tío Si no le ha hecho nada Me cago en loco El latigazo Lo que más Hace Cada golpe Es una muerte Latigazo Ya El latigazo Es el mejor Golpe De nuestro clavista final Ahora Venga hombre Ahora puedo subir El latigazo Que mola Ya que es el mejor Y ahora me podrían Haber dado Recargar la vida Colega Pero no Siguiente semana Ingeniería No me fío Ni de saquear Ni de los eventos Tío No me fío nada Voy a subir más El puto disco ¿No? El disco El disco No se puede subir más Nivel 3 Es el máximo Buah Pues vaya paquete Pues venga Nivel 3 Para esto Y ya está Siguiente semana Alquimista ¿Esto es nuevo o qué? Pero si es por dinero No Ah no Vale Transmutar ¿Pero por qué era transmutar? Ah Los ataques de tu demonio Les permiten recuperar salud Coño Pues no era malo Pero lo voy a transmutar A ver si me salgo mejor Las trampas Infligen 20 De daño adicional Bueno No está mal Es para cambiarlo El artefacto Por otra cosa El rollo es que Me den más artefactos Estoy en la mierda Entrenamiento Con sangre Entrenamiento Con sangre 50 de dinero Vale Anillas Pesas Pesas Mismo Ya está Ya no puedo hacer nada más Bueno Está durando el vídeo Pero Un curso Para aprender algo ¿No? Ah Valía dinero ¿Para qué te mete aquí Tío? Que gilipollas Tío Era mejor el evento Veteranos o champion Wow Ha salido champion Antes Eh No sé qué hacer Peña Me arriesgo Con el champion Tiene toda la vida El último Venga Vamos a matar A un champion Champions Campeones Antes no hemos podido Ahora ha salido antes A ver Los que estaban de baja Tío Joder Siguen sin estar Es que me falta nivel Tío ¿Podremos Con los champions? Aquí me sale ahora Este de nivel 3 Este que era nuevo O Yo qué sé Tío ¿Cuál hace más daño aquí? Al final Unos te gustan más Y otros menos Las trampas Son las que hacen daño Tío De nivel 3 Eh Mira otra de nivel 3 He puesto una de nivel 3 Aquí tío Tiene que haber otra Si lo subió Mira A mí me están troleando Los cabrones Por ahora A mí Tengo más de media vida No creo que me maten Vamos a ver Han empezado muy fuerte Tío Mira el calabazas Tío Lo que le han quitado Buah Voy a dejarlo Porque creo que va a ser El último combate Del día Oh dios Me quitan mucho Cuchillo de carnicero No hace mucho A ver Frenesy Mira Frenesy Parece que era mejor Adiós Los dos Colega Mi disco Esos nivel 3 Pératela Aquí le metemos El antiguo al diente Tío Bueno Media vida Sí Matando Vamos a matar Pero Como me quedaré Es otra cosa Venga el dragón Este ya le mete ahí Y cuernos afilados Quita poco Tío Quita poco Descarga tóxica Abajo Pues te pone Lo que puede hacer Tampoco hay que estudiar Tampoco hay que estudiárselo todo Le vas dando Dejarme vivo Dejarme vivo Ya me han matado el calabaza Los calabazas son una mierda Buah Anda que este Mira este Que tiene de todo el hijo de puta Aquí abajo Tiene de todo Tiene de todo Ala Me han dejado al man mierda Pero para que Mátalo ya Mátalo ya La trampa de nivel 3 Que no se que ha pasado Buah Han llegado los 3 Tío Y se recarga la vida Se recarga la puta vida Tío Venga ya A ver El desafío He subido el latigazo No lo mato Ni con el latigazo subido WTF colega Que chungo tío Y tienes que aguantar El ataque de los 3 Pues no se yo Si vamos a salir Supongo que si No me han hecho nada Venga un muerto ya tío Tiene de haber tirado Otra cosa Que le hiciera daño A los colegas también No se yo Si salimos de aquí No lo se Media vida Ni media vida Buah Me parece que nos matan Y luego Insisto al latigazo Es lo que más quita Guau Pues no Cuidado con el champion Semana 29 He hecho más puntos que antes Ahora he conseguido ¿Uno? ¿Uno? Hasta aquí el día de hoy Tío Dadle al like Y suscribiros al canal Para no perdernos de vista Allá Comentar lo que sea Ahí abajo Y compartirlo Hasta el infinito Ya no lo subo más Uno lo hice más esto Otro lo he hecho sabiendo más Y me he llegado al mismo sitio Esto es el prólogo Morará ver la versión final En principio no lo subo más Pero Vosotros podéis darle al like 8000 veces Ale Adeu No lo subo más No lo subo más Gracias.